Para los que vivimos aquí en Estados Unidos y se quieren comer una cuajadita con chile, muy rica, les voy a enseñar cómo hacerla en casa. Vamos a la licuadora. Y aquí tenemos ya la cuajadita molida con chile. Aquí vamos poniendo la cacerola para los frijolitos fritos, ponemos la cebolla, le vamos colocando el aceite para sofreír y que se vaya calentando esto ya. Vamos colocando los frijolitos, hacerlos bien refritos al estilo oriente, en El Salvador, como nos gusta a nosotros. Y aquí le vamos apretando, así aplastándolos para que queden bien aplastaditos, blanditos y bien refritos. Esta familia se va a chupar los dedos. Tortillitas calientes recién hechas. Aquí vamos a darle a hacer tortillitas calientes. Como a mí me gustan, así es mi estilo de como nosotros las comimos en El Salvador. Están quedando bien riquísimas, así, bien cocinaditas, algo quemaditas, así, me gustan. Y aquí está hora de comer, hasta que limpie todo voy a comer. Y aquí está hora de comer, hasta que limpie todo voy a comer.